Música Bueno, en primer lugar la expectativa es tomar un buen plantel, un buen grupo para poder pelear este año, estar en lo más alto y bueno, como objetivo final y principal también es ascender, devolver al club a la máxima categoría, que es de donde nunca se pide la cabrío así que bueno, trabajaremos en pos de eso para tratar de conseguir el objetivo. Sería una buena oportunidad para aportar un poco para el club y demostrar un poco de lo poco y mucho que sea, así que como compañero, como jugador así que nada, vi la oportunidad de poner para la villa y hacer data. Bien, bien, por ahora la pretemporada viene siendo la mayor parte de físico y fuerza, son recién las dos primeras semanas, pero bueno, esperemos ya dentro de poco empezar a tocar la pelota, para ir conociendo a nosotros, también hay muchos refuerzos nuevos, hay mucha gente que está vuelto, así que esperemos encontrar un buen funcionamiento desde que haga lo que pudiera. Bueno, alegría, mucha alegría, mucho orgullo, la verdad es que estoy muy contenta, muy agradecida con el cuerpo técnico que me dio la oportunidad de trabajar acá en Villarencia, a la diligencia, a los jugadores. Nada, alegría, orgullo, siento que es un lugar muy importante, estar como preparadora física del plantel superior de foro masculino y sobre todo entiendo que Villarencia hoy marca un precedente importante y es algo que tiene que pasar, que tiene que ser natural, que las mujeres ocupemos estos lugares que merecemos y que estamos totalmente capacitadas para estarlo, así que nada, muy feliz, muy contenta y con mucha expectativa. Bueno, un club que es una familia, me habían dicho eso de Villarencia, pero no tenía la oportunidad de conocer, la verdad, es así como dicen, es una familia, es muy lindo ambiente, un grupo que la verdad me ha aceptado muy bien, me ha respetado desde el primer momento y sobre todo con un grupo que quiere trabajar, que se nota que va por un objetivo serio y bueno, eso siempre es importante. Bueno, me llegaba, llegó por parte del Oso, charló con mi hermano, me llamaron a mí, bueno, me interesó la propuesta y acá estamos para sumar y dar lo mejor para el club. Y la verdad que me sorprendí porque es un grupo muy unido, labura en toda la par y son excelentes personas la mayoría. El primer objetivo es ascender, para eso vinimos y bueno, para dar lo mejor en el grupo y sumar. ¡Gracias!